periodista Jairo Calixto. ¿Cómo estás, querido Jairo? Bienvenido a Sin Censura. Me quedo maestro, no, no me digas eso. No, no, no. O sea, de verdad que Vox sí es una manifestación, pues de esto, perdóname. Pero bueno, es una manifestación de lo más atrasado, de lo atrasado, de lo medieval. Lo medieval es moderno, los pica piedras son modernos respecto a Vox, y toda la gente a su alrededor, es decir, es este resurgimiento del franquismo más casposo, artrítico y chapa, pero que tiene un público que tristemente desde la ignorancia o desde esta también soberbia, soberbia del conquistador, ¿no? Nosotros conquistamos el mundo, ¿no? Y tienen esta idea de superioridad que es absurda, no solo absurda, pero que tiene, sí tiene tristemente un montón de gente que lo sigue, incluso en México. En México tenemos boxistas como Xochitl Galvez, ya sabes, como Claudio 3X González, como en general la oposición, la doctora Dreser, digamos, son gente muy boxista. Y ese pensamiento es ese, ¿no? Cuando tienen esta idea de Iberoamérica es nuestra, no la Iberósfera, no mami, Blue, o sea, ¿de dónde sacan esas ideas? Bueno, lo sacan de esta necesidad de ser relevantes cuando no lo son, ¿no? De encontrar huecos en la política española que tristemente vive sus momentos más raquíticos y más miserables en todos los sentidos. O sea, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español que surge en el momento fundamental de la transición de la muerte franco, el propio rey que tuvo un momento, un momento de interés, ¿no? De patriotismo, incluso, por decirlo de alguna manera. Y la sociedad española que trataba, que buscaba, necesitaba, le urgía cambiar, no modernizarse, este, incorporarse al mundo, salir del medioevo, ¿no? El PSOE fue muy importante. Pero luego el PSOE se convirtió con Felipe González, como bien sabemos, pues en lo que es ahora es hoy, este, un partido que no es ni socialista, ni es obrero. Contra, y eso sí es español, pero de ahí a fuera. Digo, yo ya tengo mis dudas, pero, pero sí, es una, es una visión terrible, o sea, digo, Felipe González es el culpable, digo, no solo, evidentemente, él no llegó solo, ni está solo haciendo estas cochinadas, pero convirtió al PSOE en una especie de PRIAN, ¿no? Tristemente, y luego todo lo que viene alrededor, él, él fue el que inició esta idea de los presidentes de, pues, apoyar empresas y luego trabajar para ellas. Él fue el que inició esa, esa, esa bonita tradición, que es la que hemos visto, la seguida, pues, con Sevillo, Calderón, etcétera, ¿no? Entonces, mi licenciado Peña, no, porque él sí, él se dedica a la padroterapia intensiva, él no tiene por qué trabajar, ni andar ahí vendiendo tiempos compartidos en Iberdrola, entonces, él se necesita la padroterapia, ya lo de eso, eso es, este, lo ha hecho, fíjate, es lo que lo ha hecho más digno, en vez de estarme todos los días tuiteando como Calderón. Al jet set. Es el jet set, ligando, pues, este, jugando golf, eso es vida, no como la de los demás, pero bueno, entonces, y en esa, y en ese trajín de Felipe González, del PSOE, que se transforma en el PRIAN, pues, aparece también estos grupos que ya estaban pareciendo olvidados, parecían olvidados, y saca el franquismo de los peores lugares, incluso de personajes, querido maestro, este, amigas, amigos, amiguis que nos acompañan, que creíamos, pues, no de izquierda, pero de unos progres, ¿no? Y de unos progres buena ondita. Pienso en Joaquín Sabina, pienso en Facho Cano, pienso, bueno, en, bueno, Sabater, el gran filósofo, el filósofo que, alivianado, ¿no? Este filósofo que, que de veras le enseñó muchas cosas, un, un, un camino interesante de la reflexión, y se convirtió ahora, se convirtió en Vicente Fox, Vicente Fox, ya, tristemente, Sabater, que el, el que decía que él era un anarquista que respetaba los semáforos, y pasó a convertirse en el semáforo. Entonces, una cosa, eh, terrible que ha ocurrido con la intelectualidad, también es, se convirtió, pues, en, en, en Krause, y también en Aguilar Camín, y toda una sacaterva de maleantes. Entonces, tenemos ahí, un caldo de cultivo, donde, por supuesto, se hace, se abren grietas, y entran el, el, los de Vox, el Partido Popular, que es, digamos, por decirlo, el, pues, el del pan, el pan de, 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 de España, y cómo se ha convertido en esta terrible mole que sustenta este pensamiento tan retardatario, tan reaccionario, y también sintiéndose como si hay un señor este horrible, espeluznante, que se siente heredero, heredero de las glorias, eh, de verdad, cortes, hombre, de, y de, de, de Pedro de Alvarado, tío, pero. A mí eso sí me llamaba mucho la atención. En México, tuviéramos esa calle de Pedro de Alvarado. Este, tuviéramos, de pronto, pues, estas, estas estatuas, estos espacios para rendirle culto a los conquistadores. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué? No sé si lo has visto, querido, un, un, uh, documental que hizo John Leguizamo, este actor de origen puertorriqueño, que es muy interesante, diciéndose lo mismo, recorriendo el mundo, recorriendo el, eh, América, y viendo por qué tenemos aquí estos, estos conquistadores con sus estatuas, son los que masacraron, robaron, atracaron, este, se, nos, nos inventaron dioses que no teníamos, etcétera, todo lo que sabemos, y además, este, lo que tú dijiste muy bien, pues, son genocidas realmente, ¿y por qué teníamos que rendirles culto y tú? Oye, perdón, sí, dime. Aquí en Kansas City, la ciudad está dividida entre este y oeste por una calle que se llama Trust, y está dividida, te digo, de manera racial, de manera, pues, racista, puesto que en el este viven los afroamericanos, en el noreste los mexicanos, y en el oeste viven los blancos, tú de verdad cruzas la calle de Trust, así se llama, la que es una avenida que cruza toda la ciudad, y cambia la geografía completamente, mientras que en el este hay baches, basura, y etcétera, y no llega la policía, no, no atiende nada ahí el ayuntamiento, del otro lado, de verdad, ya, las calles están bien, no pasa nada, gente caminando a sus perros, y etcétera. Lo más indignante de todo, Jairo, querido público consentidor, es que el tal Trust, sí, efectivamente, fue uno de los fundadores de la ciudad, pero era un esclavista, tenía enclavos, entonces, imagínate tú, o sea, la calle que nos divide como sociedad, aquí en Kansas City, es, erige ahí la memoria de un pinche esclavista, hijo de la chingada. Pero sí, es como si, es como si tuviéramos aquí, este, digamos, una, alguna ONG de derechos humanos se llame Díaz Ordaz, ¿no? O sea, que ahorita, pues, está, 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 lo, eh, lo recuerda mucho la oposición, porque yo vi, de veras, me asombró también mucho, es un poco el paralelo de este personaje espeluznante, terrible, miserable, asesino, canallesco, bueno, hay ochocientos cincuenta mil adjetivos que endilgarle, además de una persona que era más fea por dentro que por fuera, lo cual está muy cabrón, pero bueno, este personaje que el dos de octubre, que no se olvida, pues siempre viene a cuento, siempre porque pues fue el asesino, fue el quien dio la orden, hay como una pequeña ayuda de Echeverría y de varios más, pero, este, vi a muchas, muchos tweets relacionados con la, con la oposición o con los, los ochibots, ochitrolls, los, los piñabots, piñatros, piñahaters, este, exaltando la figura de Díaz Ordaz, exaltándola, igual de la misma manera que los de Vox y la, y el Partido Popular en España, exaltan a Franco, aquí veíamos como muchos, o se ve, ahí están los tweets todavía, donde exaltaba la figura, este, de Díaz Ordaz, bajo más o menos el lema en general, compartido, ya ves que les da por, por tener las coreografías, este, bien armadas, ¿no? Diciendo, este señor no se andaba con jaladas, nada de, nada de abrazos y balazos, ¿no? O sea, digamos, desde esa lógica bastante pedestre, pues, exaltando estos valores de la, del, del ataque, del, del, del autoritarismo, machafa, y las personas que se han venido quejando estos últimos años de que hay autoritarismo en México, de que esto es una dictadura, de que, de que no hay libertad de expresión, que perdón, y ahí sí, o sea, lo hemos dicho, y también lo dijo el propio presidente, el presidente López Obrador, ¿no? Eh, diciéndolo, diciéndolo como, o sea, pues, qué rara dictadura represento, pues, sí, o sea, en una buena, en una dictadura de Areveras, como la de Stroessner, la de Pinochet, ¿no? No sé, ¿tú crees que les hubieran permitido decir estas cosas? Saltar así, y gritar, y ser, y sacar estos memes de los que estabas hablando hace un ratito, que comparto totalmente, o sea, lo que dices, y, y, y además, solamente tendrías que ser un fifí, de veras, de mente muy retorcida, un derechairo de campeonato para creer que ese tipo de memes, eh, donde, eh, comparano a una, a la presidenta con una sirvienta, le iba a pegar en el, en el ánimo personal a, este, a Claudia Sheinbaum, ¿no? Ella viene de las luchas sociales, de, de veras, desde, desde, desde abajo, ¿no? Desde la universidad, desde todos lados, o sea, que, que la comparen, creer que la, que comparándola con la sirvienta le iban a hacer daño, pues, están locos, eso, díselo a cualquiera ahí del eje Santa Fe, Santa Fe y de las lomas, eh, Polanco, Polanquita y varios más, ahí sí. Bueno, a ti, a mí, a mí, a mí me dicen, no, ya eres una sirvienta, pues, sí, sí soy, ¿no? La verdad, ese es el cargo que tiene la, ¿no? Pero es como si te dijeran obrero, si te dijeran, no, exactamente, qué chingados, ¿no? O sea, tienes toda la razón, en el eje Santa Fe. Ahí sí, ahí tú lees, ahí en el lomas, güey, en el lomas, güey. No, tú lees un güey, tiene una piche gato, güey, piche gato, y guata, saca, saca los guaruras, saca los guaruras. Entonces, es ridículo pensar que eso, y qué bueno que lo sacó a colación, y qué bueno que paró esa cosa, porque más la gente que lo mueve, más yo conozco mucho, digo, y es cierto, este, el ratón Crespín, el señor Crespo, pues no tiene que ir a mi amigo, pero nos conocíamos, pues, en esta chamba de la comunicación, pues no encontraba en muchos lados, y siempre navegó como un intelectual, como un maestro, como un académico, este, progre. No tiene de izquierda, pero progre, sí, el crítico, con el poder, ¿no? Y sí lo era. Bueno, sus primeras apariciones se las debe hoy a, este, de Chairistegui. O sea, ella se lo, ella le abrió las puertas con Pedro Ferriz, imagínate, en esos tiempos. Y luego, me lo reencontré otra vez, en el cuarenta, me encantaba cuarenta, y a lo largo de la vida, pues, nos hemos topado muchas veces, y siempre fue así, incluso, lo he dicho varias veces, era el viejito, así que estás en, llega, llegaba a una reunión, se sentaba, y ahí se quedaba, ¿no? Y no, nada más, no comentaba nada, y ahora, convertido en esto, absolutamente chumelizado. Esa es la cosa, como la, la oposición, sus intelectuales, este, porque ya, porque no lo son claramente, convertidos en chumel, son chumeles. Es, es terrible, es terrible verlo, porque, eh, eh, Crespo, o sea, no puedes creer que haga estos memes, no puedes creer que tenga unos comentarios, esos comentarios, y no puedes creer que eso, que a su alrededor nadie le diga, oye, pánele, pendejo, o sea, no puedes hacer eso. Pero, tú, se supone que fuiste, como tú decías, que, que tengas 20 doctorados, no significa, que seas una persona, eh, inteligente, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, empática, ¿no? Seriamente inteligente, de hacer un ignorante, en definitiva, ahí está también el caso de, de Castañeda, ¿no? De acuerdo que Castañeda, con lo de, que los pueblos. Sí, no, no, Castañeda, es otro casazo, perdón que te interrumpí, disculpa. No, 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 Jairo, delante, delante, pero es que me, me prendo también yo. No, no, ya se es bien. No, Castañeda es otro caso, pero él viene del ego, de legomanía. Es decir, Castañeda no se explica si no es ego desmecatado. Y en ese, y ese personaje que vive, eh, que, que es verdadero y al mismo tiempo es falso, o sea, es tan falso, eh, que él mismo, este, tiene su, su, como es, tiene ese problema, ¿no? Tiene un ego tan desmecatado, pero así lo ha vivido, digamos, no es sorpresa, ¿no? Él siempre ha sido así, y claro, ya ha vuelto, ya pasó del Partido Comunista, del Partido Comunista, de ser amigo personal de, de Fidel Castro, un hombre muy, que, de verdad, estrepó mucho, porque, digo, sin duda, digo, estudió en la Sorbona, estudió en Nueva York, o sea, digamos, es un tipo aparentemente bien, bien amueblado mentalmente, pero, al final, pues, le ganó el ego maníaco que tiene. Además, la frustración de no haber sido candidato a presidencial, porque no lo consiguió, porque, con todo y todo, pues, era un tipo muy desagradable para la mayoría de las personas, o sea, un tipo hiper mamón. Y él lo reconoce, yo lo conozco bien, este, yo sí soy mamón, ¿y qué? ¿No? Pero, por lo menos, en ese sentido, es auténtico. Pero, pero Crespo, que siempre pasó por ser un, un intelectual de nivel, o no sé qué, convertido en chumel, eso sí está terrible, terrible. Y lo de Castaña, por supuesto, es ego maníaco, lo mismo que la doctora Dreser. Su ego maníaco le impide ver, ¿no? Más allá de, ahora sí como dirán, los Thundercats, más allá de lo evidente. No puede ser que su última, su última participación en Latinus, lo cual, por supuesto, de entrada, estar en Latinus, te desprestigia terriblemente, te devalúa, te devalúa como cualquier cosa que seas, ¿no? Pero esta, esta señora, dice, no, claro, yo acepto que las mujeres, que es un símbolo, que una mujer ha llegado al poder, pero no esa mujer. O sea, es más misógina que a la Raki, pero desde el ego maníaco que tiene, no es capaz, no ha sido capaz de ella hacer un viaje introspectivo y decir, híjole, sí, creo que la gente no me quiere, y no me quiere por esto, y por esto, y por esto, y no me tomaron en cuenta. Y al final, este, querido maestro, pues todos estos personajes resultaron irrelevantes, ¿eh? Y eso hay que recalcarlo. Valdir Ongoro, lo dicho, es más importante tu voz, la de Vicente, la de Manuel Pedrero, la de Porcho Gutiérrez, la de Meme Yamel, ¿no? La de Juncal. Todas esas voces alternativas fueron mucho más importantes, mucho más trascendentes, en esta hora de la reflexión y de la votación y de la toma de decisiones, que las ya de la Micha, la de, la de, este, ¿cómo se llama? La de toda esa banda, ¿no? La de, este, Aguilar Camín, López Doria. Yo tengo la firme creencia, Jairo, y querido público consentidor, de que esto se debe a, precisamente, sus privilegios, a que llegaron hasta donde están por este concepto del mediocre privilegiado, y por eso es que están tan mal en la oposición, en los medios de comunicación, en las élites, que permitieron que los que tienen apellido de alto pedorraje, contacto, y etcétera, llegaran hasta donde están, por, pues vamos, ¿no? Sin ningún tipo de verdadera genialidad, de creatividad, de esfuerzo. Sí, ¿no? Tienen sus buenas carreras en universidades privadas, incluso del extranjero, pero, pero, pues una bola de mediocres. Yo también tengo la firme creencia de que, a lo mejor, la reggaetonera de Miss Dressers, pues es una gente rusa, ¿no? O sea, la verdad es que, el, el hecho de que ahora se vaya a Ucrania, y etcétera, no creo que le ayude mucho a, a, a Zelensky, ¿eh? Va a ser todo lo contrario, pero bueno, te, te quería plantear este video, para que lo platiquemos, antes de que vayamos con lo del 68, y le pido al equipo que nos grave, nos encontramos con esta joya de la teudotelevisión, de este, la, de esta, la plataforma chayoteril delincuencial y de choque de latinos, encabezada por el pseudo periodista Carlos Lórez de Mola, una entrevista que le hace a Don Vargas, a Don Vargas Llosa, la que Don Vargas sale a decir que el presidente López Obrador definitivamente se iba a reelegir, y pues quedó muy mal, te lo, te lo comparto Jairo, veamos, veamos esto. López Obrador se quiere reelegir, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ahora, yo espero que los mexicanos no se lo permitan, ¿no? Bueno, además, me parece que se dedica también al cine del doblaje, es al que a quien contratan para, para doblar a papagayos, pericos. ¿Qué opinas, Jairo? ¿Qué opinas? No, bueno, Vargas Llosa, ahorita que estamos hablando de todo este proceso del hechizador, uno de los personajes fundamentales en Latinoamérica es Iberoamérica, diría yo, es Vargas Llosa, ¿no? Porque, por supuesto, el premio Nobel te da una estatura, una estatura intelectual superior, y te da, y sus libros, sin duda, sus primeros libros, pues por supuesto, amigo, no le vamos a negar una genialidad, y no le vamos a negar el nivel que tiene como escritor. No hay duda, no hay duda, ¿no? Pero, conforme entendió que lo chido, lo bueno, estaba en la derecha, no dudó. Y por eso también su pelea con toda la gente, con todos los del boom, y con Gabriel García Márquez fundamentalmente. Su rompimiento con Cortázar, Cortázar era muy de izquierda, y tuvieron enfrentamientos, y también con Gabriel García Márquez se rompió totalmente, y él así lo decidió, no porque tuvieron la convicción de derecha, no porque fuera un gran liberal, como siempre se ha presentado, no porque, sino porque había el billete, y es como que estoy pobreteando, o sea, ya está el billete, y no hay de otra. Y claro, se convirtió, porque tiene Slavia, y tiene una argumentación que, como lo decimos aquí en México, engaña a pendejos. Entonces, pues fue cayendo. Incluso su propio hijo contribuyó a esto con ese libro que siempre menciono como la punta de lanza de este pensamiento ultra neoliberal, y que donde fundamentalmente la izquierda es idiota, este libro donde plantea que todo, si tú tienes cualquier pensamiento de izquierda, si tienes dudas sobre los gobiernos de derecha, y que eres un imbécil si así eres, pues es este libro del hijo de Vargas Llosa, y varios más, esta del perfecto idiota, Manuel del perfecto idiota latinoamericano. Entonces, los que no son capitalistas salvajes son idiotas, más o menos en resumen. Y ese es el camino que ha seguido Vargas Llosa. Pero además, desde la peor circunstancia, también desde la frustración, él quiso ser presidente, o sea, le ganó a Fujimori. Ya para que te gane Fujimori, de plan es que no sirves para nada. Y ese, políticamente hablando. Y es el caso de Vargas Llosa, un tipo muy frustrado en ese sentido, pero con mucho dinero, que además, arropado por un montón de asociaciones y grupúsculos ultraderechosos, aquí en México, pues nada más la Universidad de Guadalajara, con Padilla, lo traía, cuando venía a la feria, a la fila, bueno, o sea, la princesa de Saba no era nadie. O sea, de veras, ahora sí que el Marajá de Pocahú no era nadie, comparado con cómo trataban a Vargas Llosa, ¿no? Lo vimos todo el año pasado aquí en México, y viene cada ocho días, porque pues aquí, toda la derecha, bueno, empezando por Krause, que es el Vargas Llosa mexicano, pero en versión muy chaparrita. Entonces, Vargas Llosa es eso, y lo que dijo es lo mismo que le han dicho todos los ultraderechosos. ¡Ah, López! ¡Lopito se va a reelegir! ¡Esto es el comienzo de una dictadura! Y toma la barbón, porque no ha entendido nada. El retrato, el retrato del presidente, que nos mostró hace unos días, es exactamente eso. Si tú ves los demás, los demás retratos de los presidentes de México, están solos con su soledad, ¿no? Solo Calderón está acompañado, me parece que es de su compadre, de Génaro García Luna, Production. Es de una patona ahí que tiene... Sí, es de una patona. Es de una cajuama, ¿no? Abajo tiene la botana. Todo. Pero todos los demás están solos. Solos. ¿No? Porque soy yo. Yo, el poder. Yo, ¿no? Así como diría el libro de mi viejo maestro, René Viles Fávila, son, pues, este, los grandes solitarios de Palacio, ¿no? En cambio, López Obrador, ¿qué tiene? El pastón de mando, la bandera, y además el balcón abierto, el balcón abierto, y la gente, y la gente, ¿no? Y que, siguiendo un poco el discurso, el discurso que continúa esta, esta Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, no llegué sola, no llegó, no, 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 no llegué solo, ¿no? Entonces, y eso es, yo no, yo, o sea, desprenderse de, de tu egomanía, porque cuando tú eres presidente, cuando tienes un 80% de aprobación, querido, ni tú ni yo tenemos 80% de aprobación en ningún lado, ni las personas que nos están viendo, ni en su casa, ni en nuestras casas, tenemos el 80% de aprobación, con mucho trabajo, 60, 65 a veces, ¿no? Pero, este, Andrés Manuel, 80% de aprobación en el, en el país, o sea, está, está tremendo, pero bueno, pero es eso, porque te desprendes del ego, y está, y el ego que tiene Vargas Llosa, por supuesto, no es, 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 hace ver, de ver, hace ver a Castañeda como una persona humilde, entonces, tenemos ahí, este persona que dice, no, se va a, se va a, y todo lo que ha dicho se ha equivocado, todo, igual que todos los demás, igual que el señor que está al lado, el Lord Montajes, ¿no? Que, que se va a devaluar el peso, todavía hace unos días, este, con el cambio de poder, se va a devaluar, y nada contrario, bajo el dólar, es decir, entre las mentiras, y todo, pues, es tremendo, el propio Poncho Gutiérrez, y lanzó un tuit, no sé cuántos sean, pero hizo una recopilación, de todas las mentiras de la oposición, y dices, no manches, esta gente no, no podría entrar en ningún lado, por el tamaño de la nariz, va a tener que ser tu, la segunda parte de tu libro, va a tener que ser el derechairo, que inventó una serie de fakes, ¿no? Y así, pero, sí, la, la, la narizota del derechare es increíble, pero bueno, y hay, y hay gente que todavía, que todavía los cree, tú los ves, claro, en las redes vemos un montón de, un montón de, 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 de bots, porque son, y ves, cero seguidores, tres seguidores, cuatro seguidores, otros que son más tramposos, que otros tienen, este, dicen dos mil seguidores, pero en realidad, sí, este, esos que ponen, si me sigues, te sigo, otros que tienen, por supuesto, pues los mismos seguidores que, que los que, los que, que los que él sigue, entonces, bueno, entonces han soltado, ya cayó el recurso, han soltado más, este, más, eh, bots, ¿no? ahorita, cada vez de peor, cada vez el, este, de, de peor calidad, pero bueno, pues ahí están dando su batalla, haciendo lo mismo, es lo que me sorprende, eh, querido, amigos, amigas, amigues que nos acompañan, que sigan haciendo lo mismo, si bien que no funcionó, esa es la, la definición del idiota, de la estupidez, ¿no? Hacer lo mismo, lo mismo, esperando los diferentes resultados, eso no va a suceder nunca, entonces vemos, a, eh, Xochitl Galvez, queriéndole, dar lecciones de moral, a, a Claudia Sheinbaum, y también darle un pliego, petitorio, diciéndole, bueno, ojalá te vaya bien, ¿no? Y luego Kinky Telles gritando, ya sabes, como el hashtag es la loca del Senado, gritando, no, Xochitl, no, 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 no le digas que le vaya bien, porque si le va bien, le va mal a México, tómala, o sea, ridículos, o el ridículo de, de López Dóriga, ¿no? No te voy a perdonar, López, no te voy, perdón, el que, el que debe de, de pedir perdón, es sí, por todas las mentiras que ha soltado, siendo periodista, ¿no? Y así tenemos una lista larga, interminable, y que, que culmina con esta gente chumelizada, haciendo estos, estos memes, de verdad, tan pobres, o sea, tan, tan chafas, ¿no? de un nivel tan bajo, que por supuesto, a, a la presidenta, pues no le, no le afectan, ¿no? No le afectan, o sea, no es que, ay, me dijo sirvienta, oh Dios mío, que voy a hacer, no, eso, eso dice a, a Laura Zapata, eso díselo a, a este, a Lupita Loaesa, eso díselo a la rabadana, a la Tinkiteyes, o a, o a Margarita Zavala, entonces, a ella sí les duele, a ella sí les dolería, a ella sí, por supuesto, sin duda, sin duda, pero a Claudia, ni, ni a, ni a las mujeres que están alrededor, pues tampoco, porque ves que hay dignidad en un trabajo, el que sea, hay dignidad en un trabajo, en el que sea, y personajes como Crespo, o como este, Garci, que, que, que han movido esta cosa, pues, es el, es el, ya es el, ya no es tener, ya ni siquiera compasión de nada, sino de ti mismo, ¿cómo será recordado? Oh, lo vimos ahora con estos personajes que acaban de salir, que es triste ver a Rafael Inclán, ¿no? Así, y a Sergio Corona, haciendo esos chistes. Oye, sí, vamos a, ¿qué te parece que lo, que lo analizamos? Y le pido al equipo que nos grabe, qué bueno que me lo mencionas, porque lo tenía guardado, pero, pues, vamos a, vamos a abrir esta caja de Pandora, vamos a abrir esta infamia, encabezada por un tipo muy ignorante, ¿no? El, tal vez, uno de los principales exponentes, exponentes de lo peor que fue el cine mexicano en sus peores tiempos, y por supuesto que nos referimos a un Rafael Inclán que desde las nalgas, así, de las nalgas se saque estos comentarios, y todo, bueno, pues, por seguir una especie de línea con el grupo social al que él cree pertenecer, ¿no? Mira nada más, escuche, escuche al gran Rafael Inclán, precisamente, llamarle sirvienta a la presidenta de México. Están defendiendo la democracia en México. Vamos a tener una ama de casa, seis años. Una ama de casa, eso. Aquí, no, no, yo no vivo aquí. A eso se refería hoy la presidenta López, la presidenta, imagínate, estoy diciendo López Obrador, estamos, extrañamos mucho al presidente, ¿no? La presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, eso se refería en la mañanera, al considerar esa palabra, pues, horrenda, que verdaderamente en todo caso pertenece al porfiriato, a la colonia, y que pues trata de denigrar más bien a algo que es muy, muy digno a nuestras trabajadoras y trabajadores domésticos y domésticas, una labor muy, muy digna, que por supuesto siempre tiene que ser reconocida. Pero bueno, para este cuate que efectivamente, ¿no? Propagó peor, la peor de las comedias, el peor de los cines en México, de lo más ignorante, ahora sale ahí a, 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 a hacerse el chistosito. Yo, yo no escuché que alguien se riera entre los periodistas, entre los corresponsales que estaban ahí, Jairo. No sé si a ti te causó mucha gracia. No, fíjate que, y me da tristeza porque, este, porque yo la verdad esperaba mucho más de Rafael Inclán, yo lo, digo, lo conozco, este, somos amigos, ya los tengo amigos, tengo amigos desde el infierno, pero, porque, yo lo conocí no solo como un, este, un actor de cine de ficheras, sino como un actor de alto nivel, interpretando a Molière, o sea, su rango, su rango es amplio, no, no solo eso. Entonces, esa parte de las ficheras, me da mucha risa porque, a mí me tocó, soy de esa generación que no había más que ver que películas de ficheras en el cine, entonces me tocó verlo, y sí, pues tenía esa idea de ser un tipo como, como, pues sí, Ñero y demás, ¿no? Cuando lo conozco, especialmente una obra de Molière, que fui, la entrevisté, era otro tipo, un tipo de la verdad sensible, inteligente, digo, yo sé que esto suena muy raro, después de oír esta cosa, ¿no? Pero, pero a mí, yo tenía, digamos, otro concepto, ¿no? Incluso hasta te podía decir que hasta creía que era un poco, un poco, un poco, este, izquierdoso, ¿no? Solo que como, pues, trabaja en Televisa, y que ahí, pues tiene, o sea, le pagan su, ¿cómo le llaman esto? Este, tiene, tiene, o sea, que trabaja para eso y le pagan siempre, haga o no, trabaja. La exclusividad. La exclusividad, exactamente. Entonces, bueno, pues decías, pues, está bien, ¿sabes? Y él, lo decía, no, para no meterme en líos, no digo nada públicamente, pero salí a hacer esto, es terrible, y si, y si lo ve esto, algún día, este, este, Rafael, pues, le diré lo mismo, es que, no puedes decir, no puedes tener este pensamiento tan, tan, este, pues, tan machista, o sea, cualquiera diría que es, que es a la rata, y no es, cualquiera diría que es, que es Crespo, ¿no? Es decir, es, es terrible que un personaje, de, que para mí tenía otro sentido, ¿no? Y, y mucha gente, digo, no, no conoce esa parte, pero yo sí la conozco, de que era un tipo, pues, con otro, otro pensamiento, de repente se, se manifieste, de una más baja estofa, ¿no? Con una cosa así, con un, una cosa tan, tan, pues, vulgar, pinche, fundamentalmente, ¿no? Donde, tú puedes tener una posición que quieras, yo digo que es muy respetable si eres de derecha, o de exceto, lo que sea, incluso, hasta que seas del pan, o sea, está bien, estás de tu derecho, pero no puedes tener esos pensamientos, tienes, y creo que representa mucho, el sentido, de la oposición, ¿no? Que no hay una reflexión profunda, no hay ni siquiera una propuesta, profunda, de nada, todo es superficial, todo es llanero, todo es, todo es absolutamente, este, al ahí se va, no hay un plan, o sea, no hay un plan, no, la derecha no tiene un plan más que seguir atracando, digo que está bien, eso es lo que siempre han hecho, pero por lo menos, debían, debían de darle una estructurita, una estructuradita, ¿no? Pero saldría a decir, como este señor, gritar, y decir, y es burlar, un ama de casa, perdón, perdón, no hay trabajo, más digno, que el del ama de casa, y que se ha devaluado a lo largo de la historia, sin duda, pero que todos sabemos, todos tenemos, tenemos mamás, hermanas, ¿no? Las compañeras, esposas, novias, ¿no? Que por alguna razón, han tenido que quedarse en casa, por cuidar de los niños, porque el marido se fue, porque escapó el novio, lo que sea, y quienes se parten del lomo, son las mujeres, ahí están, ¿no? Tú dirás, el cazador, pero ¿quién prepara la comida? ¿Quién cuida a los chamacos? ¿Quién quiere todo eso? Bueno, pues las mujeres, y ese trabajo, pues nunca, nunca ha sido reconocido, entonces, y que ahora, después de mucho tiempo, y creo ahora más, con la llegada de Claudia Sheinbaum, este, las mujeres, ese eje, ese eje donde gravita, digamos, donde se centra y gravita, las propuestas de la presidenta, bueno, pues con mayor razón, ¿no? Pensar antes, conectar, conectar la lengua al cerebro, bueno, si el cerebro no funciona muy bien, echarle algo, vitaminas, minerales, unas lecturas, no estarían mal, y yo creo que lo que necesita es una terapia, y fundamentalmente, pues si alguien que le explique, de que, que ya estamos en otro México, que ya, que ya, este, Sasha Montenegro ya se nos adelantó, Jorge Rivero también, ya, ya, ya pasamos esa etapa, y que ya no puedes vivir ahí, ¿no? Entonces, es terrible, es terrible, de verdad, se me decepciona mucho de, de Rafael, incluso podemos, por ejemplo, el, el, el caso de Jesús Ochoa, ¿no? Que es otro actor que tuvo un, pero del otro lado, ¿no? Sale y lo, 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 le gritan que traidor, no sé qué, y él, pues venía, y estuvimos platicando anoche, en este, en el canal de YouTube, y decía, pues, pues yo, yo no soy de un partido, no soy de, no sé, pero sí soy obradorista, y entonces, el, el otro, pues le empieza a gritar, él no se aguantó, ahí sí lo reconoce, que fue un error, ¿no? Y le manateó, le tiró el, el teléfono, y si yo ya estoy dispuesto a ofrecer disculpas, apagar el teléfono, esa persona, hasta donde yo sé, no ha aparecido, no sé si apareció, pero bueno, pero es otra, otra visión, otro, un, alguien que reconoce, el error, este, digamos, confirma su, 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 su obradorismo, pero también entiende que, pues hay que tener, hay que, no hay que, no hay que caer en la provocación, y los otros provocadores, que saben perfectamente lo que, lo que iba a ocurrir, este, este, este debate, y que además, esto se va a usar, pues por la derecha, ¿no? Miren que para mí, el gran actor, Rafael Linclan, y este, diciendo estas cosas, que, que, que maravillel, y el, ¿cómo se llama? Es que lo dobló de la corona, es este, ay, ay, ahorita me acuerdo cómo se llama el, el otro actor, pero bueno, es esto, de, de, de generar un ruido, y por supuesto a favor de la derecha, lo mismo que lo de Jesús Ochoa, el, el, este video, lo ha movido todos los Xochibots, Xochitrolls, ¿no? Para pegarle, claro, a Jesús, a Chucho, y pegarle también, por supuesto, a, a la Cuatote, a la izquierda, al observador, a la, a la doctora, entonces, bueno, entonces utilizan estas cosas, para generar, ¿no? Este ruido, pero también, también nos sirve para ver dónde estamos parados, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Y ya fuera máscaras, ya sabemos de qué lado más caliguana, ya sabemos con quién se cuenta, con quién no, y de quién vas a recibir esta clase de manotazos, ¿no? Esta clase de comentarios súper chafas, esta clase de pensamientos, pues ya, son boxistas, son boxistas, ¿no? Entonces, eh, es triste para mí, ver esta, para que es cuate, pero pues, pero mi Rafa, hombre, ¿qué te hicieron? ¿Dónde, dónde, dónde fue el, el lavado de cerebro? Pues ahí en Televisa igual, ¿no? A mí la, esa es la idea que me da, ¿no? Hay mucha gente que está, pues en, llega a cierto punto, en el que, eh, están tan ensimismados, eh, en, en sus personalidades, son tan arrogantes como Anabel Hernández, que pues de pronto se les va la onda, hace rato lo decías de, de alguien a quien yo admiraba muchísimo, Joaquín Sabina, ¿no? Que me, me, me pongo a pensar que en el caso de Joaquín Sabina, eh, eh, esto de, esta canción que tenía, yo quiero ser una chica al modo, a ver si yo quiero ser una chica al modo, y que se pone a criticar a la sociedad, y bueno, pues ahora es, yo quiero ser una chica, Joaquín Sabina, una chica, Don Vargas Llosa, ya sabes, ¿no? O sea, de verdad es llegar a un punto en el que la arrogancia, destruye este tipo de, de, de personalidades, yo, claro, ¿no? Respeto mucho lo que nos planteas de Rafael Inglán, pero para mí. Sí, no, no, estoy de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo, no, no, ni quiero, ni quiero que, digamos, es una, digamos, ya es una relación personal, claro, tú ves a, 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 al personaje de otra manera. Es como, como mi amigo Irving Pineda, que si es mi amigo Irving Pineda, ¿no? Por ejemplo, ya somos compañeritos en Azteca, entonces, pues si es mi amigo, ¿no? que, 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 o era, ya no sé si, ya no me, ya no me sigue ahí. Yo creo que, yo creo que ya no, yo creo que ya no te va. No, porque además, Irving, yo lo conocí de niño, prácticamente de niño, o sea, él llegó con un grupo de, de, de chicos, eh, sobrados, sobrados, pero sobrados y lo que le sigue, ¿no? Pero bueno, pues con, con este ánimo derechoso, y así han hecho su, su, ya el servicio de, de, de Salinas Pliego, y al servicio de, no de la información, la hemos visto claramente, he tenido mis, mis debates con él. No, es que fuimos amigos, no, perdón, discúlpame, pero nunca hemos sido amigos. No, ahí sí no. Compañeros de trabajo, pues sí, pero, y además de lejos, porque sí, tenía este ánimo que, que hoy, que hoy lo vio reflejado, pues cuando salió, cuando sale, entiendo que de la mañanera, y la gente en la calle le chifló, le chifló, nadie, nadie le hizo daño, nadie lo empujó, nada, pero sí, claramente lo cuestionaron. Fíjate que es en todos lados, Jairo, eh, eso, lo que pasó hace unos días, ahí afuera del Palacio Nacional, se vino repitiendo desde hace años, y en varias partes del mundo, eh, hemos tenido la oportunidad de, de coincidir en algunas corresponsalías, cuando fue esta reunión del, líderes de Norteamérica, en Washington D.C., hasta en Washington D.C., le gritaron, yo le decía, ok, ya, esa había la onda, ¿no? Pero le decían cosas horribles a él, a Jorge Ramos, que intentó meterse a la Casa Blanca, y dijo, no, ¿y usted qué? ¿Dónde aquí no está en la línea? Yo soy Jorge Ramos, ¿y qué? Dicen, so what, mister, who are you again? ¿No? Pero, sí, sí, no, no, la, la, la misma cosa, pero, insisto, ¿no? Creo que son personalidades que, que, que en su momento sí tuvieron algún tipo de relevancia, y hoy están en la calle a la amargura. Ya para cerrar, dice que no, no te quiero quitar más tu tiempo. No, 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 con todo cariño. Si quiero platicar este tema contigo, y le pido al equipo que nos grabe, en algún otro momento, personalidades como las del Kakarraki, tendrán cierto tipo de relevancia, ¿no? Nos las empujaron de forma terrible, precisamente en los medios de comunicación, en el empresariado, un mal día, al Universal se le ocurrió decirnos, se van, ahora les vamos a presentar las cartas del Alarraki, de Carlos Alarraki, un chingado, ese güey, ¿no? Pues es un publicista y lo lee, porque lo lee, ¿no? Pues, y no lo conocíamos hasta el sexenio pasado, que nos dimos cuenta la filtrafo maná que era. Y ahora, bueno, pues anda hasta de revisionista, ¿no? De histórico, para él, la historia no, no, no existe, no, no, no tiene uno por qué cuestionar hechos como el movimiento del 68. ¿Qué te parece que analizamos rápidamente esto que planteó en sus programas pedorros ahí de, ¿cómo se llaman? Bueno, estos programas que tiene, adelante. Tenía seis años cuando pasó lo de Tratilorfo. ¿Qué chingados sabe de Tratilorco? Lo que le platicaron sus amigos, que es una sola versión. Claro. Ella nunca supo quién tiró el primer balazo. Nosotros tampoco sabemos quién tiró el primer balazo. Lo que sí sabemos es que en uno de los apartamentos de Tratilorco había un arsenal gigantesco de los estudiantes con armas. Eso sí lo sabemos y yo no estoy sugiriendo que fueron ellos los primeros. No, ok. Número uno. Número dos, repudia el 12 de octubre con el ataque del ejército. Mismo ejército que ella está arropando ahorita. Y muy empoderada. ¿No? Súper empoderada como comandante de las Fuerzas Armadas. Teniendo al ejército en la calle, por lo que justamente los jóvenes protestábamos, porque yo sí era universitario, protestábamos y ella ahorita lo está manejando. Entonces. Sí, es una contradicción. Ya la cagó y empezó mal. Empezó muy mal. Muy mal. Es una contradicción. ¿A quién le importa y el 68? A Pablo Gómez. Siempre y cuando esté platicando en el Junán o en el Pie de Cuchón con un buen vino francés. ¿No? Ay, la proyección ahí absolutamente, ¿no? Y además, no sé a quién tiene ahí de ayudante de palerín, pero sí, 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 no, sí, no, sí, es un genio. No, yo creo que, mira, yo aparte valoro a Larraki porque siempre nos causa risa y eso, pero bueno, también hay una parte donde sí vale la pena establecer que es un animal, que es una bestia peluda, que es un ser ignorante absoluto. Es que no es contar. No, 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 hay libros, hay investigaciones importantes, hay muchísimas lecturas que podría hacer para entender que en la vida no es como él cree, ¿no? Que la vida solamente se constriñe a ser el publicista del PRI, porque eso fue lo que ha sido por muchos años. La peor publicidad del PRI, la más miserable, la más clasista, la más pacha, la hizo, la hizo a Larraki, ¿no? Esa que esa famosa frase de, este, la, la justicia es para, es para los, para las personas, no para las ratas, ¿no? Este, él, y así muchas, es un tipo miserable, chafa y luego todavía hay gente que lo valora, no, 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 pero bueno, pero está cumpliendo la, su, la función, pues de ser la voz que desprestigia aún más a la derecha, ¿no? Decir esto, es que las estudiantes tenían ahí una, este, una, eso no es cierto, ¿no? Y él no estuvo, tenía cuatro años, y más, se ve que no ha leído nada, hay que leer un chorro de cosas para más o menos agarrar la onda, entender, platicar con la gente, platicar con los que estuvieron ahí, ¿no? No te puedo decir, mis papás estuvieron ahí, o sea, mis papás por poco me lo apañan, ¿no? Mi mamá, como la película de Rojo Amanecer, mi mamá se escondió en un departamento de este edificio, ¿no? En lo que pasaban los soldados, o sea, esa película, pues fundamental, de Rojo Amanecer, que es la primera película, no se habla del 68, ¿no? Mexicana, y que además yo creo que el 68 le hace falta mucha, muchas películas, muchas series, que no las tenemos, y que, y que nuestros productores, el pigmenio, tienes que, tienes que, tienes que hacerla, yo se lo he dicho al pigmenio, oye, hay que hacer una, y, tienes que hacer una, porque es importante seguir documentando, para que no haya animales, como a la Raki diciendo, es que a quién le importa el señor, 68, no, pues a ti no, pero a muchos jóvenes que no saben, que han escuchado, que no tienen la información necesaria, es importante decirles qué ocurrió, para, fundamentalmente, para que, para no repetirlo, para ver la diferencia, del ejército, de Díaz Ordaz, y el ejército, de López Obrador, o de, o de Claudia Sheinbaum, la diferencia del ejército, es lo que no entiende este, este animal, es que, el ejército en esa época, y hasta, hasta, en el momento de mi licenciado Peña, se usó para reprimir, ese era el papel del ejército, eso no le quita la responsabilidad, al ejército de cosas, pero sí, pero el que recibe las órdenes, es el ejército del ejecutivo, y el ejecutivo, por años, decidió, que los, que los soldados, tendrían que ser usados, para reprimir, para ser, para, para representar, el autoritarismo, para aplacar las disidencias, eso es, pero, ahora, para qué, para qué, para qué se utilizó el ejército, para construir, no hemos visto un acto represivo, hay momentos, cosas que sí hay, que por supuesto, como lo que ocurrió, hoy, este, ayer, ayer, inmediatamente, la presidenta dijo, estamos investigando, ya pañamos, a dos, etcétera, ¿no? Por supuesto que hay manifestaciones, que hay, pero, no es que el ejército tenga esas órdenes, ¿no? Entonces, el ejército se usó para construir, para defender, para apoyar, es lo que se está usando ahora, ¿no? Y no, se le dan muchas cosas, pues se hace muchas cosas, ¿quién se rifa? ¿Quién se rifa? En el plan, en el plan de N3, ¿quién se la rifa? Yo no veo a López Dóriga, salvando gente de ahí, en medio de las inundaciones, no veo a Alboroso, no veo a ese, no, pues no, ¿no? ¿A quién tiene que hacer ese trabajo? Ni a Cacazraqui, ¿no? No, ha quedado muy claro, Jairo, que efectivamente, es un pueblo uniformado, y que pues se ha utilizado en los peores momentos de la historia de México, por personajes políticos, ¿no? Eso es lo que ha quedado claro desde el principio, cómo es que han utilizado el ejército para este tipo de vejaciones, pero bueno, ellos utilizarán cualquier tipo de circunstancia en contra de este nuevo gobierno, en medio de las que están, déjame, voy a darle la bienvenida también, porque quiere ya entrarle a la conversación, déjame dar la bienvenida a mi compañero y amigo Vicente Serrano, que te quiere saludar, y anda pues aquí ya muy al pie del cañón, él también pues quiere platicarnos sobre Carlos Salarraqui, va a ir al Hunan con él me parece, o a la Opie de Cushan, oye, no, este, mira, tenemos casa llena y de lujo, ¿no? El maestro Jairo Calixto, a quien le mando un abrazo, saludos Toño, saludos a las miles de personas que nos están viendo y escuchando, viene el maestro Ricardo Sevilla, Epigmenio Barra ya nos confirmó, que por ahí de las once se conecta, y a pesar de que traigo un gripón loco, fíjate que yo creo de tanto estrés estos días, de tanto corre, se relaja un poco el cuerpo y te pega una chinga la enfermedad, hoy por eso no pude ir a la mañanera y ver en vivo y en directo a Manuel Pedrero, a Amir Ibrahim, tomar la palabra, me dio mucho gusto ver también a Daniela Pastrana, todos estos periodistas independientes que están ya marcando las mañaneras del pueblo, estamos marcando las mañaneras del pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum, y tengo una invitación para ir al Senado, mi querido Toño, porque hoy hay sesión, ayer estuve intercambiando mensajes también con el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, y le dije, ay, te caigo, pero me dice, si no, está Jairo, salúdalo, platiquen de la presentación del libro, al rato viene el maestro Ricardo Sevilla, y el pigmenio Ibarra, y así como está el tráfico, pues dije, mejor me quedo en casita un rato, y al ratín me arranco al Senado de la República, a ver si me encuentro, bueno, aunque no me encuentre a Lili Tellez, con eso estoy del otro lado, mi querido, vellaco, vellaco, estoy en el team vellaco, vellaco power, le voy a gritar, cuando me tire besitos, ¿no? ¡Di mi nombre! ¡Di mi nombre bien! Oye, yo creo que también se van a arder muchos con la presentación del libro, el día de la raza, el día del 12 de octubre, ahí en el Zócalo, por cierto, le mando un abrazo a mi querido Jorge Armando Rocha, que va a presentar el libro con tu servidor, el libro del maestro Jairo Calixto, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, mi querido Jairo, no te lo había agradecido públicamente, gracias por pensar en mí, sé que fui plato de segunda mesa, no te había confirmado Jorge Armando, y cuando te confirmó, pues ya dijiste, pues ya que se queden los dos cabrones, ¿no? Lo entiendo, lo entiendo, pero lo entiendo. No, no, al contrario, no, 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 fíjate que, este, valoro mucho tu presencia, valoro mucho, de hecho, te dije primero, te dije primero a ti, luego a Jorge Armando, pero, yo creo que además, de veras valoro mucho lo que han, lo que has hecho, lo que han hecho todo, toda, toda tu banda, toda esta, toda esta gente que, que ha estado en esta lucha desde, desde la independencia, este, mediática, entonces de veras yo lo valoro mucho, y creo que han renovado y refrescado, el, el ambiente de, de la comunicación, de la información, en, en México, entonces, de veras yo valoro mucho lo que has hecho, y, este, y me da mucho, mucho gusto, y, para mí de veras es un, es un gran privilegio, que, que presentes el libro de, el derecho aero, que vendió su Ferrari, el doce, el doce de, el doce de, de octubre, ahí, en la fe de internacional, el libro del Zócalo, al, al diez para las, al diez para las cinco, entonces, no, me da mucho gusto, para que nos acompañe la raza, para que nos acompañe la raza, para que vaya la, para que vaya la banda, ¿no? Sí, ahí va a estar Jorge Armando Roche, quien usted recuerda, tenía un espacio aquí, también en Sin Censura, y quien estuvo conduciendo, la, las mañaneras tres sesenta, en canal catorce, junto a Azul, Alzaga, otra gran amiga, a la que le mandamos un abrazo, el querido Jairo Calixto, y un servidor, lo esperamos, el doce de octubre, diez para las cinco, en la fe de internacional, del libro del Zócalo, en uno de los escenarios, ahí estaremos presentando, pues esto, que tanto les arde, a los derechairos, el derechairo que vendió su, oye Jairo, por cierto, fíjate que, ayer que me dio la palabra, la, la presidenta, para cerrar, la mañanera, la primera mañanera, de la historia, en, esta etapa, con la doctora Claudia Sheinbaum, no alcancé, porque me dijeron, ya, ya se quiere ir la, la doctora, ya se quiere ir la presidenta, no, es que están tratando de, de hacerlos, hacerla más dinámica, y más corta, así lo entiendo, perdón, pero, algún día se lo preguntaré, a qué se refería el presidente López Obrador, con que él era más fresa, en comparación a ella, pero yo creo que alguno, más allá del concepto, la definición del presidente, ya, lo, comprobaron, eh, ya ves que Crespo, este, disqueanalista, comentarista, que estaba, en un programa del once, y que después salió con el perro, perdón, con Sergio Aguayo, eh, y con Leonardo Curcio, diciendo, que ya los, corrieron, del once, bueno, pues, yo creo que esto es, no lo sé, yo soy muy mal pensado, ah, con que, presirvieta, ya ves que le puso así, sí, 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 presirvieta, y todos decíamos, oye, cómo puede estar este cabrón en Canal 11, cuando es así de misógino con la presidenta, pues, la señora presidenta, que, creo que le hace bueno el, el pronóstico al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y lo deja muy fresa, porque, más tardó en decir, eh, haré guardar la constitución, o que el pueblo me lo demande, que estos en, en, en tirarse a perder, ¿no? Salieron patitas, ¿para qué te quiero? No, sí, bueno, creo que, sí, quien ha conocido a, a la presidenta, sabe que, que es una persona, este, muy amable, este, agradable, ¿no? Este, tranquila y relajada, pero, que es de convicciones muy firmes, y que también, de tomas de decisiones, eh, inmediatas, y que no va a dejar pasar estas cosas, no, no por ella solamente, porque, que ya es una, es este, ella, ya, ya, es importante, pero que es una figura, es la figura presidencial, sino porque amenaza, y además es este, absolutamente un comentario misógino, que, que le pega a todas las mujeres, a todas las mujeres, y que en esta época. ¿Sabes por qué supe que la doctora no le iba a, la presidenta no le iba a pasar nada? Por lo que dijo hoy en la mañanera, por ahí en las redes andan usando ese término, un término horroroso, horroroso, abominable de sirviente, sirvienta, y me acordé, de este pendejazo de Crespo, que en algún momento fue una, o fue tomado como una mente brillante, que le llamó presirvienta, ¿no? en las redes sociales. Sí, no, esto estuvimos hablando de esto, de esta cosa, y es este, es un personaje que era, tenía un cierto, a lo, el progre buena hondita, y que terminó por convertirse en un, en un, en Chumel 2, o sea, ya, ya más abajo, no, no hay más abajo, creo que solo este Pedro Ferriz, este Junior, pero, pero, pero es este, es, está en la escala más, más en el sótano, de, de cualquier cosa en la vida, y entonces, pero, es cuestionar este tipo de cosas, y no puede, una cosa que tengas un pensamiento de derecha, lo cual es muy respetable, y otra que seas una persona misógina, grosera, lépera, y canallesca, eso no debería tener espacios, en ningún medio, en ninguno. Pues mi querido Jairo Calixto Albarrán, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia, a tus trincheras, maestro, y nuevamente a la presentación de, el derechairo que vendió su Ferrari, el nuevo, el más reciente libro del maestro Jairo Calixto, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, este próximo 12 de octubre, 10 para la 5, Jorge Armando Rocha, Vicente Serrano, y don Jairo Calixto Albarrán, los esperamos, Jairo, cerramos pues. Sí, es un gran, de verdad que es un gran privilegio, que, que tú, que Jorge Armando, estén ahí presentes, y me da mucho gusto, saludos a toda la banda que le caiga, ya saben que pueden encontrar, en arroba Jairo Calixto, en el Twitter, ahí siempre hay emoción, hay locura, y hay, este, hay bots, ya, digo, cada vez más chafas, y también pueden encontrar, todos los domingos, en operación, Mahamud, Mahamud, ahí, en el canal 11, a las 10 de la noche, un gran elenco, y además, este, sketch, entrevistas, de, de corte político, también pueden encontrar, en, en mi columna del Milenio, que se llama Política Cero, y es, de lunes a viernes, haga o no haga falta, ahí en milenio.com, ahí me la pueden encontrar, pero también, los lunes, miércoles y viernes, en el periódico, impreso, y también, pues en YouTube, en mi canal de YouTube, ahí, en esto que se llama, Sin Tonsura, que ya sabes que es, inspirado en, Sin Censura, y nada más me queda decir, Es neta, es neta, es neta, ay maestro, el maestro, Jairo Calixto, un abrazo querido, te mando un abrazote, gracias, el maestro Jairo, siempre, con sus comentarios, punzantes.